Ella, Armonde, Armonde, Jando, es el laboratorio, Ghost Corp, porque venimos directamente a este mundo, una dimensión diferente, trabajando con energía, con cuantía, con cuantía, ... Dale duro, dale duro, quien llegó cantor, Notleand Flow, es quien hizo, Dale duro, dale duro, alzate ese chun, Vamos mami, mete debeson, стали duro, dale duro, sin preocupación, Así que aquí tenés que voy a darte bien en slow Dale duro, dale duro, no te vuelvas hoy Vamos árbol, dale, fui por hoy Así que dale, pero bien duro, sacude verla contra el muro Volpe, regale bien ese cu, para que no saben su virtud De ese cu, su, pero hasta aquí te ponen cu Oye, Peter, Peter, no te me convierdas en Popeye Date cuenta y rechona que tengo la fuerza De un parcero de poletón y de tu tora en su gama de paneles Caya que esto viene y se pone atroz Con el ritmo de la música que te pone en calor Facilita que es más worth, brone Para ponerte en ambiente con todos estos cabrones Que le gusta el movimiento, mami Senso el, senso el, que es lo que tú quieres, mami Senso el, senso el, que es lo que te gusta, mami Senso el senso aquí, senso el senso aquí, senso el senso aquí ¿Qué le gusta el movimiento mami? Senso el senso aquí, que es lo que tú quieres mami Senso el senso aquí, que es lo que te gusta mami Senso el senso aquí, senso el senso aquí, senso el senso aquí Yo no puedo comparte porque eres tan bandido Te gusta que te rompe como comida No descansa, mira, mandame trepar de encima Someterte hasta abajo y llenarte en vida No puedo comparte porque eres tan bendigo Dañarte el cerebro con un par de huesos Sométete en la vuelta que tengas más que eso Para que coja el ritmo como se va a ir a esto No hay nada malo para simplemente no seas menso No seas menso, no seas menso Agárrate al guiado Y dale duro, dale duro, dale duro Dale duro, dale duro Es una pésped en la calle Dale duro, dale duro, ¿quién llegó? Cantor, los del flow, el guiísimo Dale duro, dale duro, alzate ese chon Vamos mami, mete depresión Dale duro, dale duro, sin preocupación Así que quítate que voy a andarte bien el flow Dale duro, dale duro, no te vuelvas hoy Vamos árbol, dale, fuimos Así que vámonos para empleadarnos Por meterme todo ese mango toda la noche Para disfrutarnos como siempre Estoy buscando una chica fugitiva Que domine la camilla El arte del shop, para acá, para acá, igual Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit Y sin fe, oh shit, oh shit No quiero que pise que tengo la cabeza O el que solo pensa en ti lo que me pueda pasar Si solamente en el baile me da canta de follar A ti, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit Y sin cura, la pipa que manteca Que tremenda criatura Te poracacarnar, totalmente Eres anormal Con tremenda candelotas Que a mi me empiezas a mandar Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit Y sin rueduras la rompiste Porque como tú no hay ninguna Así que vámonos y sí Dale duro, ولا duro, ba soita del los que mane Augen Es que es tremendo Yo solamente quería decirte que eres tremendo A no, a no, tú tienes que ir conmigo solamente Me voy a ir a la de cada cuerpo sin perdido No llegas, así no me capiques más No si no voy a darte duro porque esto sigue igual Así que dale pero bien duro y arrimarte otra la pared Para que muevas tan duro como tú no sabes hacer Rompiéndome el cemento de la pared Así que muévete tan duro porque nos vamos otra vez El consciimiento, deja decirte que simplemente Yo soy mi propio cantante, compositor, productor, director Ya no pana, date cuenta que Vengo directamente desde una dimensión paralela Trabajando duro en el laboratorio Energía cuántica La verdad es un fantasma Monde, eco secreto Ya, 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 ya Gracias por ver el video.